Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Nadie sabe más de vos Solo yo conozco tu historia Y aunque no quieras hablar Mueres cuando miro tu boca Quiero ser tu príncipe una vez Y tus labios poder besar Oh-oh-oh-oh Detener el tiempo sin saber Lo que quiero y pueda pasar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh oh, gira que gira y no puedes parar Imaginarte recorrer, sentir tus manos en mi piel Y así fundirnos en una pieza sola Quiero bailar, quiero sentir, moviéndonos hasta morir Yo quiero ser perdidamente tu historia Descubrir que tú eres para mí y sencillamente volar Uh oh, despertar esa chica especial que en mi cuento quiero encontrar Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Me encanta verte mover las caderas volviéndote loca, nena Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Gira que gira y no puedes parar Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Gira que gira y no puedes parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy vas a hacerme una vez más tocar el cielo Y descubrir que nuestro tiempo es verdadero Gira, gira, dale vida al sabor de tus caderas Yole, 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 ve que te quiero, lena Gira, gira, dale vida Yole, 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 yole